Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego Vázquez, del Grupo Tacoteno de Aminaditlán. Hablando un poquito y rapidísimo así de lo que es el bandango, el baile. El baile está unado con la música y con la versada, ¿no? Pero en diferentes regiones se baila de diferentes, ¿no? Diferentes modos. Ahí es parte donde se baila más lento, ahí es parte donde se baila más rápido, donde se mudan sea de una manera, donde se mudan sea de otra manera. Y entonces así los bailadores, cada región tiene su estilo, su forma de bailar, como cada son tiene su forma de bailar. A ver, mudanse. Ah, la mudanza, la mudanza que todos llamamos mudanza, viene siendo cuando los cantadores, el pregón está cantando, los músicos están cantando, es donde entra la mudanza. ¿Para qué entra la mudanza? Para que el zapateador pueda descansar. Porque es un respeto que se le debe tener al cantador. Cuando el cantador está presente en la música, el bailador debe mudanciar. ¿Para qué? Para que se escuche el verso. Para que se escuche el verso. Ya después, cuando está sola la música, es cuando empieza el repique. Empieza el zapateo, lo que se llama el zapateo normal. Bueno, parte de lo que es la mudanza se puede marcar 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el zapateo, ya vienen siendo repiques dobles donde puro el tacón, es donde empieza a trabajar, lo que trabaja el zapateo. Ah, bueno, mire, yo no había tenido la fortuna de venir a este encuentro de jaranas y tarimas, pero veo que el son jarocho está creciendo muchísimo, muchísimo. Antes decían que el son jarocho tenía que rescatar a los jóvenes, pero ahora los jóvenes son los que rescatan al son jarocho. Hay muchísimos muchachos. Ya este, me da gusto que aquí en el DF se esté dando esto del son jarocho tradicional de una manera sana, esto del son jarocho tradicional, sano, limpio, a la convivencia, es familiar. Y de antemano, cada vez que sean estos eventos, están cordialmente invitados todos para que vengan a disfrutar el son jarocho en todo su esplendor. Bueno, hay este, en cuestión de la versada, hay cuartetas, hay sextetas, hay quintetas, y hay décimas, hay una décima que me gusta mucho, en lo personal me encanta, me encanta. Dice más o menos así. Esta décima la hizo el señor Arcadio Hidalgo de Minatitlán, donde somos oriundos nosotros, el grupo tacoteno, que dice si algún día oyeras decir que yo de pensar he muerto, no lo dudes que sea cierto que ya no puedo vivir. Entonces oirás decir, murió el rey de los amores, me van a enterrar, no llores que ya voy a descansar, nunca dejes de regar sobre todo.